Que ya veréis por aquí a nuestro invitado estelar, Bepancry, buenos días. Buenos días. Pues bueno, ahora vamos a hacer una pequeña conferencia donde Bepancry nos explicará, nos dirá, pues bueno, un poco de su actualidad, de su canal, de su día a día. Y también podremos hacer unas cuantas de preguntas por el público y también iré mirando el público online a través del hashtag, hashtag andaluciagame, donde el público desde casa que nos está viendo puede mandar sus preguntas. Sin más, pues Bancry, te dejo para que saludéis. Me presento, soy Bancry, si alguien no me conoce, pues soy un youtuber de Minecraft. Llevo siete años subiendo vídeos. Y pues nada, muchos de vosotros querréis saber cómo es el día a día de un youtuber, de qué es lo que hacen, ¿no? Mucha gente dice, no, vosotros lo que hacéis es ponéis ordenador, grabáis dos tonterías y lo subís. En parte sí, pero tiene también otras cosas más complicadas. Y bueno, también voy a hablar por mí, porque hay muchos otros compañeros que tienen otra rutina, tienen otra forma de hacer las cosas. Pero yo creo que lo que nosotros hacemos, yo diría más que es un trabajo, porque tenemos un horario estricto, quien no cumple el horario, pues bueno, tiene su penalización y todo eso. Y ya luego, además, está el tema de subir el vídeo, ¿no? Pero es eso, a la hora de crear contenido, pues lo que hacemos es, pues nos levantamos, obviamente. Vamos al ordenador, nos juntamos una serie de compañeros, son tres compañeros, cada uno, bueno, pues tiene su propio canal, pero hacemos un contenido muy similar. Entonces, pues así el tráfico de personas y tal, pues lo solemos compartir. Entonces, pues una vez que estamos en el ordenador, nos conectamos en, bueno, en Discord, TS, lo que funcione en ese momento, pues cada uno prepara sus vídeos. Tenemos una organización de media hora para cada vídeo, aunque luego los vídeos a lo mejor duren 15 minutos. Se supone que tenemos media hora, pues para preparar el vídeo, comentar las cosas que vamos a hacer. Y, pues una vez se termine, pues pasa a otro compañero y así. Nuestro horario es de 10 a 2 y media. Normalmente se suele alargar a las 3. Son 5 horas, es decir, bueno, un trabajo de 5 horas de lunes a viernes. Pero luego también tenemos lo que viene siendo la edición, el subir vídeos, el preparar los vídeos anteriormente, porque no se pueden preparar durante esos 30 minutos. Entonces, al final acaba siendo, pues es un trabajo aproximadamente de 8 horas cada día de lunes a viernes. Pero luego siempre hay otras cosas como hacer directos en otras plataformas como Twitch, como Facebook. Y al final, pues acaba siendo más. Que luego te puedes ver recompensado o no te puedes ver recompensado. Bueno, y los sábados, que hoy estamos aquí. Bueno, los sábados también, también. Entonces, bueno, cuéntanos. Ya llevas 10 años aquí en el mundo de, sobre todo YouTube. Bueno, ya estás cambiando. 7 años. 7. ¿Qué ha cambiado? Dinos cómo hacías tu rutina hace 7 años y qué herramientas o qué usabas y qué usas a día de hoy. Vale. Hace 7 años yo empecé subiendo otros juegos totalmente diferentes a Minecraft, que era Call of Duty, que supongo que la mayoría lo conoceréis. Y pues nada, yendo pues, pues eso, conociendo a distintas personas. Yo jugaba todo. En esa época jugaba todo. Ahora solo me centro Minecraft y algunas otras cosas más. Pero antes jugaba todo. Y pues nada, conociendo a amigos de que, pues eso, de grabar, o sea, de jugar Minecraft y tal, pues uno resultaba que era YouTuber y conocía tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y en fin, al final conoces a ciertas personas, creáis contenido juntos, caí bien y así ha sido la evolución. ¿Y cuándo, en qué momento decides convertir que esto iba a ser tu trabajo, digamos, tu día a día? ¿Cuándo pasas de soy un aficionado que comparte contenido a soy un profesional donde creo un contenido específico, diario, con esta jornada? ¿Dónde surge ese momento? Pues, por decirlo así, cuando mi canal mejoró, ¿no? Yo estaba en, me acuerdo, en el verano del cuarto de la ESO y fue ahí en ese verano cuando el canal empezó ahí mejor. No fue como me voy a tomar con mi trabajo, sino, no, ahora viene bachillerato, ¿no? Que ya es difícil. Yo voy a hacer bachillerato tecnológico. Con páginas, esto, me veo capaz. Al final no. Al final no. Me voy a cambiar sociales. Ahí fue cuando tomé, yo diría mi primera decisión, ¿no? Tenía en mente hacer algo de ingeniería. Y cuando vi, digo, no, yo es que si quiero hacer ingeniería me tengo que dedicar 100%. Digo, yo quiero seguir en YouTube, que es lo que a mí me gusta. Y, bueno, no me arrepiento de nada, de esa decisión. Entonces, pues, me cambié a sociales, digo, para adaptarme, ¿no? A mi carrera en YouTube. Y entonces ahí fue cuando diría yo que me lo empecé a tomar ya como aquí hay futuro. Y ya fue en segundo bachillerato, ya entrando de la universidad, fue cuando fue donde se subió todo. Y ya ahí dije, no, esto ya es... Y un poco así, sobre todo para los jóvenes que quieren dedicarse un poco a YouTube o simplemente a este mundo más de redes sociales o de vídeos, de contenido. ¿Cómo se lo tomaron, digamos, en casa? ¿En tu casa estás dedicando mucho tiempo a esto? ¿Un apoyo? ¿O cómo se veía? Porque en siete años ha cambiado mucho la historia. Entonces, ¿cómo vivías tú eso para la inquietud de los más pequeños que quieren dedicarse a esto? Pues, a ver, en mi caso, o sea, mis padres siempre me apoyaban porque, además, en esa época de adolescencia, ¿no? Porque yo tenía 14 años, pues, muchos chavales, ¿no? Se van por otro camino y mis padres, pues, me veían centrado, ¿no? Por decirlo así, se pasa su tiempo en el ordenador, no está haciendo nada mal. Sabemos dónde está, sabemos con quién está también, porque siempre preguntan, ¿no? Porque son cosas de los padres y lo entiendo totalmente. Y, nada, o sea, mucha paciencia. Lo que más se necesita en este mundo es mucha paciencia porque muchos, estoy seguro que conoceréis youtubers que seguís a lo menos cuatro años y ahora veis su canal y lleva sin subir vídeos dos años porque acaban saturados. Y tú, ¿cómo has vivido, digamos, ese paso también? Esa saturación que dices, ¿cómo lo has combatido? ¿Cómo has pasado de un contenido tan, digamos esto, al ser profesional ya reconocido? Donde ya, pues, bueno, tienes un millón, más de un millón de suscriptores, que es una barbaridad, digamos. Es una cantidad bastante considerable. ¿Cómo llevas eso con tu público, tu relación con el público? Pues, bien, o sea, yo diría que bien, pero, pues, eso, respecto a, hablando de la saturación, un momento más difícil fue el segundo bachillerato, porque fue justamente cuando estaba a punto de ir todo para arriba, la mezcla de tener que hacer selectividad, todo que ya, de por sí, segundo bachillerato, selectividad y tal. Es complicado. Es complicado, pues, añadiendole ese tema de estar trabajando. Y, pues, lo he pagado, lo he acabado pagando, pues, con pérdida de pelo, por ejemplo. Y, pues, con muchas otras cosas, ¿no? Sacrificios de, por ejemplo, no salir con mis amigos cuando todo, pues, se lo están pasando bien y todo eso. Pero, bueno, son decisiones que al final... Es el esfuerzo por la recompensa, por el trabajo, digamos. Sí, 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 así, así totalmente. Bueno, y ahora es imposible que en cualquier entrevista, en cualquier charla, no salga, pues, lo que estamos viviendo ahora mismo. El COVID, las restricciones y demás. ¿Cómo has vivido tú ese cambio? ¿Qué pasó en tu canal, con tus compañeros también youtubers que conoces? ¿Cómo habéis vivido la transición de un febrero, que estamos todos tranquilamente, a un marzo confinado? ¿Cómo cambia el sistema? Pues, nuestro sector yo creo que ha sido el menos perjudicado, porque no... O sea, nosotros estamos encerrados en nuestro cuarto. O sea, nosotros no tenemos ninguna actividad física. Entonces, lo que hemos hecho, pues, ha sido incluso concentrarnos más en el trabajo y, pues, echarle más horas también para crear más entretenimiento y que la gente pueda disfrutar de los vídeos. Pero no conozco ninguno de mis sectores que lo haya pasado... Bueno, sobre todo el sector de videojuegos. No sé si otros youtubers, que supongo, por ejemplo, yo que sé, Luisito Comunica, ¿no?, que se dedica a hacer vídeos sobre viajes y tal, pues, a él sí la habrá afectado, pero a nosotros no. Bueno, y entrando un poco más ya en herramientas, ¿qué es mejor? ¿YouTube o Twitch? También para los jóvenes que están empezando. ¿Dónde me meto? ¿Hago un canal de Twitch? ¿Hago un canal de YouTube? ¿Qué hago? A ver, es que son... Es muy diferente porque YouTube está centrado más a vídeos que a ser streamer. Twitch está más centrado en eso, en hacer directos. Y yo diría que se le echan incluso más horas. Y es verdad que empezar nuevo en YouTube es más complicado que empezar nuevo en Twitch. Porque en Twitch, no es muy complicado tener 20 personas, 30 personas durante el directo. Sin embargo, en YouTube conseguir visitas para que te dé algún beneficio, sí que es más complicado. Entonces, con el tema de las donaciones, el Twitch Prime, cualquier cosa de ese tipo, pues, ya te ayuda, ¿no? Y te anima a seguir actualmente. Bueno, tenemos una pregunta que me pasan los compañeros del hashtag. ¿Cuál es tu mayor éxito como YouTuber? Buah. Es existencial, se ha puesto... Claro, claro, claro. El trabajo se ha puesto existencial. Hombre, actualmente el mayor éxito, pues, yo diría el poder haber sacado un libro. También el tema de haber creado algún que otro videojuego. Y, pues, eso es la satisfacción también de que lo que tú creas lo es gente. O sea, que llega gente. ¿Cuál es el vídeo con más repercusión que has tenido? El vídeo con más repercusión creo que es uno de... Como de un tsunami en Minecraft con personajes de dibujos animados. Wombat y Darwin, no sé si hayan de conocer a eso. ¿Visualizaciones, más o menos? Tres millones y algo. Bien, bien. Pues, seguimos viendo los compañeros que están pasando preguntas. Aquí hay una de futuro. ¿Tiene caducida la carrera de YouTuber? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Me he hablado con muchos compañeros y me dicen, no, no tienen ni idea. Esto es en el futuro. O sea, esto todavía está empezando y tal. Pues, sé que está empezando. Pero yo creo que todo tiene su fecha de caducidad. ¿Que será pronto? Eso llevan diciendo, ¿no? Llevan diciendo hace cinco años. Dicen, bueno, esto le queda un año, dos años. Pero se está demostrando que está durando. Yo pienso que va a durar bastante más de lo que se... Pero, obviamente, tiene fecha de caducidad. No sé si en diez años. Yo no me veo, yo qué sé, al Rubio con cuarenta años haciendo lo que hace ahora. Que a lo mejor sí, pero... Ojalá, ojalá. ¿Y tú qué tienes previsto en el futuro? ¿En el futuro de pasarte, por ejemplo, a los libros? ¿Tienes previsto hacer otros libros? ¿Cuál es tu proyecto del futuro? Mi proyecto es seguir con el tema de las empresas de audiovisual y tal. No sé exactamente en qué. Por eso estoy haciendo una carrera genérica. Pero es lo que me gustaría hacer. No sé si a lo mejor dentro de cinco años sigo haciendo el mismo contenido. A lo mejor me da por cambiar y cambio el chip. Nunca se sabe, pero mi objetivo ahora es ese. ¿Tu audiencia actualmente, más o menos, en qué tramo de edad está o qué feedback recibes tú de tu público? ¿En qué edad estamos hablando? Pues hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Yo sé que la mayoría son niños de, no sé, once años. Entre once y catorce, diría yo. Pero también hay chavales de 17, 18 y hasta incluso los padres que lo ven con los niños. Yo creo que hasta incluso son fans también. Yo es que siempre comparo que en nuestro tipo de vídeos lo hacemos un poquito porque también hemos crecido con los Simpsons, por ejemplo. Y hacemos unas historias que, ¿sabes? Como que empiezas de una forma pero luego acabas con otra. Siempre metemos cosas así de humor, de comedia, cosas absurdas. Y pues eso yo creo que también hace que, aunque se centre en el público, por decirlo así, más adolescente e infantil, también hay mayores que se entretienen. Perfecto. Bueno, comentarle, si quieres comentarle aquí a nuestro público asistente el regalillo que les has traído. Ah, sí. Bueno, luego no, cuando se termine. Luego, cuando acabemos, pero bueno, lo puedes llevar. He traído alguna chapita que os lo podéis llevar para casa y eso espero que os guste. Eso. Al final, cuando acabemos esta conferencia, pues los que estén interesados podéis pasar por esta mesa que hay alguna chapa. Y siempre recordad que el uso del gel hidroalcohólico antes y después de recoger la chapa, ¿vale? Porque recordamos que, aunque estamos aquí en presencial, tenemos que seguir y seguimos todas las medidas de precaución COVID y demás. Bueno, volviendo un poquito al tema. Háblanos, si quieres, de tu libro. Ah, el libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo creó la idea? ¿Quién salió de ti proponer ese libro? Cuéntanos un poco lo que es la producción, el todo del libro. A ver, yo tenía con otro compañero pensado sacar un libro. Bueno, yo me estaba ocupando, pues, de la idea, de escribirlo, por decirlo así. Y durante el proceso nosotros nos fuimos a vivir a una casa con otros compañeros. Entonces, en esa casa creamos contenido. Un contenido un poco diferente, ¿no? A lo que era más impresionante, eran más blogs. Y, bueno, creamos historias, por decirlo así. Y es verdad que era una casa que pasaban cosas, yo diría, paranormales, un poco... Un poco extraña, digámoslo así. Sí, un poco extraña. Entonces, a uno le surgió la idea de cambiar la idea del libro, ¿no? El contenido del libro y centrarnos en la casa. Hace como una historia de ficción, pero que tenga un poco de realidad de lo que hemos pasado. Y, pues, juntamos a otro de los compañeros de la casa. Y, entonces, estuvimos hablando sobre la idea, sobre cómo hacer el libro, qué personas que meter, qué historia, ¿no? Y, pues, hablamos con Planeta y se ocuparon ya de la distribución y todo. Y, ¿satisfecho? ¿Repetiría, no repetiría? ¿Estarías pensando en hacer otro libro? De momento no. De momento no. De momento no. Ha sido una empresa chula, pero... Bueno. Y alguna, a ver, alguna primicia de tu canal que podamos ver próximamente, que estés trabajando para tus fans que digan ahí... ¿Estoy deseando que salga algo nuevo o estás preparando algo? Pues, ahora mismo, ahora mismo, no. O sea, bueno, hay algo así con otra plataforma que puede que sí y puede que no, de contenido exclusivo. Pero, de momento, se mantiene igual el contenido y tal. Seguimos con Minecraft. Seguimos con lo mismo. Vale. Y hablando un poco también ya del futuro de estos chavales que quieren... Chavales y chavalas que son... Que están, digamos, que quieren seguir vuestra estela. Vosotros estáis marcando, digamos, una profesión nueva que no existía hasta hace muy pocos años. Eres también prácticamente de los primeros en esta revolución digital de YouTube. ¿Qué les aconsejarías hacer, estudiar, formarse o cómo le... ¿Qué recomendaciones le darías para hacer un canal de calidad o un canal...? ¿Qué consejos? Pues, a ver, lo principal, lo que he dicho antes, es la paciencia. El empezar sin tener ningún objetivo económico. Pero sí el tener interés de llegar a la gente. ¿Y eso cómo? Pues, adaptándote a la moda. Que si ahora lo que se lleva es el Fortnite. Estoy ya hablando de hace dos años. Pues, hace Fortnite. Y si ahora lo que se lleva de moda es el Among Us. Pues, busca amigos que jueguen e intenta crear un contenido. También diferenciándote de lo demás, pero que sea algo parecido. Pues, para que YouTube lo reconozca como un contenido muy similar. Y entonces lo recomiende. Porque así es como funciona YouTube. No es como Twitch, que es más el que te encuentre la gente. El que te ayude otro creador de contenido. Sino aquí es más aleatorio. Es que la plataforma te recomiende. Y eso es, pues, siguiendo la moda. Y, bueno. ¿Y ahora cómo se plantea en el mundo digital después del COVID? ¿O cómo ves que va a cambiar algo? ¿Cómo aumentarán las visualizaciones? ¿Descenderán? Mucha gente. Es cierto que ahora mismo, bueno. Hemos estado todos encerrados en casa. Nuestra ventana, nuestro Windows, ha sido el mundo digital. Y mucha gente se ha animado. Y hay muchísimos canales nuevos, ya en todas las plataformas, de contenido. ¿Qué futuro das a eso? ¿Se seguirá? ¿Habrá más? ¿Se habrá fomentado, digamos, el uso de estos canales? Dinos tu opinión sobre el tema. Yo pienso que después del COVID va a disminuir un montón los creadores de contenido y creo que también el consumo. No mucho, no mucho más de lo que había antes. O sea, no va a ser volver atrás, sino se va a seguir manteniendo, pero obviamente va a bajar porque es que durante el confinamiento ha habido un aumento del uso de redes sociales y del consumo de contenido en estas plataformas, que ha sido bestial. O sea, todos mis compañeros han aumentado en visualizaciones, pero, por ejemplo, no es proporcional porque, como el confinamiento ha afectado a muchas empresas y eso, la publicidad ha disminuido también. Entonces, aunque haya aumentado las visualizaciones, lo que vienen siendo los ingresos, pues eso han bajado. Pero el tema de eso, de las visitas y tal, durante el confinamiento ha aumentado. Así que supongo que después de todo esto, disminuirá un poco. ¿Cuánto, muchas veces, está ahí los mitos de, bueno, sobre todo con Rubios y compañía, de los millones y millones que gana un youtuber o alguien en Twitch o en alguna plataforma digital, ¿cuánto, digamos, es para sobrevivir? Ya no vivir bien, sino para sobrevivir. ¿Cuántas visualizaciones o cuánto trabajo, cuánto se debe tener más o menos de usuarios, de suscriptores? Es que depende, pues, del contenido que subas y también de la gente que te siga. Porque, por ejemplo, en América, bueno, Estados Unidos, concretamente, los youtubers que a lo mejor tienen dos millones de visitas mensuales, ganan lo mismo que uno de aquí que tiene diez millones de visitas mensuales. O sea, es una diferencia bastante grande. Entonces, en cuanto al sector de videojuegos y solo centrándonos en YouTube, de media mensual para vivir honradamente, yo diría que serían cinco millones de visitas mensuales. Cinco millones de visitas mensuales. O sea, es una barbaridad. ¿Qué porcentaje más o menos de youtubers, videojuegos, tienen esa...? Más o menos, en estimado. ¿Qué porcentaje? Pues yo diría que no mucho, ¿eh? Yo diría un... Bueno, claro. Yo diría un 30%, 30-20%. ¿En números más o menos? ¿20, 30, 40, 100? Ah, no, hombre, de esos más. No, en España puede haber 700, 600. Que estén por... Digamos que pueden vivir de la profesión de youtubers. Que pueden vivir. Claro, bueno, ahora luego, si te vas a Madrid, se resta. Se resta con 250. En Sevilla, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia hay eso? Que nos ha dado mucha curiosidad. ¿Qué diferencia hay de Estados Unidos a España o de otros países a España para que las visualizaciones de aquí valgan menos, digamos, o reporten menos beneficio a quien las realiza? Pues en la publicidad, sobre todo. O sea, es que nosotros dependemos de la publicidad de la plataforma. Es lo que nos da de comer en sí, porque nosotros no cobramos por que se vea nuestro contenido. Además, hay gente que seguramente consume YouTube y tiene lo del adblock, ¿no? Que es para evitar ver anuncios. Eso, por ejemplo, no nos genera absolutamente nada. Pero eso, dependemos de la publicidad totalmente y en América se paga más por la publicidad. Bueno, y hablando un poquito de actualidad, la Nintendo Switch ya lleva un año y pico. Entramos en la nueva generación. Xbox, PlayStation. Están aquí ya, bueno, ya prácticamente Xbox ha salido. Y el Play, creo, la semana que viene ya está a nivel comercial. ¿Qué futuro tenemos o qué futuro auguras o cómo puede cambiar tu visión en el mundo del videojuego con estas videoconsolas nuevas? La verdad es que no he visto nada de las consolas. Yo soy de ordenador. No sé si que era muchísimo más de consola. Pero no sé las diferencias. Yo creo que lo único que han hecho, bueno, es mejorar la calidad de imagen y obviamente algunas cosas más. Pero no sé si hay mucha diferencia entre la generación anterior que es la PlayStation 4 y la Xbox One, ¿no? Creo que era la anterior. Y esta, o sea, no lo sé, pero yo espero que vaya bien porque si al sector del videojuego le va bien, a nosotros, que somos los que creamos contenidos de ellos, pues también nos va a ir bien. ¿Y al futuro PC o consola? Yo creo que siempre ha sido el ordenador quien ha llevado la batuta, ¿no? De la mejora de las consolas y de todo. Así que yo pienso que el ordenador... Mantenemos el PC, ¿no? Sí, 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 lo mantenemos. Vale, pues volviendo un poco ya a tu canal de nuevo. ¿Con quién ha sido... ¿Cuáles han sido tus... ¿Con quién o qué personas, con otros youtubers han sido tus partidas o tus experiencias épicas en el juego? ¿Qué resaltarías? ¿Con qué compañeros has jugado? Pues yo diría que con los de ahora, con mis compañeros, bueno, Masi, White Thunder, Elías, Elías sobre todo, porque lo estaba comentando antes, yo cuando era pequeño, pues yo he consumido un montón de YouTube porque quieras o no, tú empiezas en YouTube pues porque te llama la atención, ¿no? Lo que hacen las otras personas. Y entonces pues yo eso, yo consumía los típicos, ¿no? Willyrex, Vegetta, y también pues veía algo de Elías, algo de pues Angelizaras. Y entonces el poder crear contenido junto a una persona que tú ya veías de pequeño, pues siempre nos dice, es que yo no me lo imaginaba, ¿no? Yo cuando veía su vídeo, digo, en la vida lo voy a conocer y eso, pero luego al final acabas trabajando con él y eso es muy satisfactorio. ¿Te pasarás a tu canal a Among Us? ¿Jugarás a...? He jugado. Que ahora mismo todo el mundo juega a Among Us. Sabemos que Ibai, por ejemplo, bueno, está reuniendo a todo el mundo de todos los sectores en partida, que tenemos desde futbolistas, presentadores, periodistas, tenemos de todo el mundo. ¿Te has pensado pasarte a Among Us? ¿O de contenido solo de Among Us y eso? No, pero sí que he subido alguna que otra partida y no ha ido mal, porque es que nosotros nos divertimos. O sea, nosotros en cualquier juego, si nos juntamos el grupo de amigos y de trabajo, nosotros en cualquier juego no lo pasamos bien y eso pues se transmite. Y entonces pues hay buenos resultados. ¿Tu plantel oficial para Among Us? Dices, yo quiero hacer mi partida, ¿a quién invitas a esa partida? Hombre, Ibai, no podría faltar. Luego yo diría a mis compañeros que son... Va, ya hay uno. White Thunder, Masi, Elías, también sé, también otro amigo que es Mago Ángel. Y luego pues... Yo creo que es así... Famoso. Famoso. Alguien jugoso. Que diga, es imposible, pero lo voy a... Yo me he visto lo del Kun Agüero. Me he visto cosas y a mí me parece que es un personaje. O sea, ese no podría faltar. Y no sé, de los tres restantes... Es que yo creo que serían... Ellos querrían estar con nosotros. Bueno. ¿Qué meta te queda por alcanzar? ¿Tienes el libro? ¿Tienes el canal? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tengo ahí un objetivo? ¿O me gustaría... ¿He visto a alguien hacer esto? ¿O quiero hacer un parque de atracciones de Minecraft en la vida real? ¿Qué es tu objetivo? Pues es que no me planteo un futuro tan lejano. Yo me centro ahora en lo que estoy haciendo esto y bien. Si a lo mejor sale alguna oportunidad de hacer otra cosa, pues yo me lanzo. No tengo problemas. Pero ahora mismo el siguiente objetivo que hay en YouTube, pues yo sé. A corto plazo, yo te diría, es un millón y medio. Y a largo plazo, a lo menos en 10 años, es los 10 millones. Que eso... Vamos, vamos por los 10. Y seguro que llegas. Mira, pues por ejemplo, tenemos otra pregunta con el hashtag Andalucía Game, para los que estén en casa viéndonos, que nos dicen. ¿Qué opinas de la fama que han alcanzado juegos como Fall Guys, Among Us, que es lo que estamos un poco hablando? ¿Es una moda pasajera? ¿Cómo se dijo en su momento incluso de Minecraft o de Fortnite? Que dijeron, esto va a durar, o League of Legends. Que era una moda pasajera y ya vamos por 10 años llenando estadios también de League of Legends. ¿Estos juegos nuevos, moda pasajera o vienen para quedarse? Estos yo creo que sí son moda pasajera. A lo mejor el Among Us se queda un poquillo de jugar con los amigos, de algo pasajero. Pero lo de crear contenido y tal, yo creo que es gracias a la gente de mi profesión, que está tan arriba, porque el Among Us lleva desde 2018, el juego desde 2018, tal cual, y se ha hecho famoso ahora, pues porque Ibai, Rubio, etcétera, han subido vídeos de ese juego y a la gente pues le ha gustado. Entonces, yo diría que estos juegos dependen mucho de los creadores. Luego nos pregunta, arrobaangels81, ¿se vive bien dedicándose solo a YouTube? Dedicándose solo a YouTube, si se vive bien. Yo diría que así, es que depende mucho, depende mucho del contenido y de la gente que te vea. Es que me siguen mucho de Latinoamérica y entonces también baja, pero yo diría que es lo justo. Yo diría que se vive lo justo. No te da como para una vida de lujo, ¿no? De lo que se ve tirando billetes y tal. Pero sí te da para vivir bien y a gusto, eso sí. Luego otra pregunta de arrobabloodyreintati. ¿Cómo afecta ser creador de contenido día a día? Creo que viene refiriéndose un poco al... Quiero decir, no puedes grabar el mismo vídeo todos los días y subir el mismo vídeo. El tema de creatividad, ¿dónde salen las ideas? ¿Qué te inspira? ¿Qué cambia? Cuéntanos un poco de esas ideas cambiantes para estar siete años grabando y subiendo contenido. El contenido va variando. ¿De dónde sale esa caja de ideas? Pues sí, desconectarse es muy difícil porque si pierdes un mes de desconexión, desapareces un mes, has perdido todo el trabajo que llevabas, lo pierdes. O sea, tú desapareces un mes, dos meses de YouTube, es muy difícil volver a estar como estabas antes. Y el cómo se agarra, o sea, cómo puedes coger ideas y eso, pues también basándote en contenido similar al tuyo, pero de otros países. O sea, por ejemplo, nosotros. Es como algo recíproco, ¿no? Porque ellos cogen ideas nuestras y nosotros de ellos, que son de los brasileños. Los youtubers brasileños de Minecraft, exactamente, hacen un contenido muy parecido al nuestro y les funciona. Y entonces ellos cogen nuestra idea y nosotros pues cogemos alguna de sus ideas. Entonces pues siempre es como una relación, o sea, siempre tenemos ideas los dos bandos y nos ayudamos muchas veces sin saberlo. Pero así es como evitamos el saturarse porque el pensar día a día, o sea, una idea súper original, eso te acaba cansando. ¿Quién ha sido tu historia más tierna con un fan? Vamos a ponernos melancólicos un poco. ¿Quién ha sido el más pequeño que ha venido a alguno de tus shows, de tus ponencias? Fue en una firma de la de aquí, la de Sevilla, que vinieron, creo que era de Cádiz. Dos niños eran hermanos, vinieron además con los padres, súper, súper pequeños, yo diría seis años. Y nada, vinieron a la firma, supe ser ilusionado, estaban muy nerviosos también y estoy más así hablando un ratesco. Y nada, eso me pareció bastante tiendo que una persona de, o sea, una familia de Cádiz venga a Sevilla y solamente para tu firma. Bueno, no sé si luego habrán hecho otra cosa, pero para diez minutos. Y por lo contrario, la persona que ha venido más mayor, que ha dicho que te has quedado, sale de mi edad o viene con sus nietos con la excusa de coger la firma para ellos. Es que eso creo que fue en Barcelona, hace creo que tres años, cuando era Barcelona, como el Games World o algo así. Y vino, eso, un padre con su hija y estuvo hablando con nosotros y dice, a ver, mi hija es fan vuestra, pero yo soy más fan de vosotros. Y nada, nos hizo gracia y por eso he dicho antes de que yo estoy casi seguro que hay padres que también son fans nuestros. ¿Cuál ha sido la firma que más gente ha reunido? ¿Cuántos que tú has llegado y has dicho, como se ve en los programas de la tele, que va a una famosa firma y de repente está medio hipermercado lleno de personas? ¿Cuál ha sido tu momento impactante? Pues, o sea, de la firma de libros o de un evento. Porque estuvimos en un evento en Málaga, en la Game Police. Fuimos el grupo entero. Bueno, faltó uno. Pero eso, nos reunimos ahí, pusimos que estábamos en un estar y pues nada, se llenó. O sea, no lo sé, pero estaba todo ese hueco así. Y la verdad que eso estuvo bueno. Vamos a pasar a otra pregunta que nos viene desde la red. Si alguna de las personas aquí presentes tiene alguna pregunta, pues levanta la mano y encantado. De momento, arroba ariamars-bajo nos pregunta, si YouTube da dinero por la publicidad, es decir, si se obtiene dinero por la publicidad, ¿el adblock os resta dinero, os quita dinero o dejáis de ganar el dinero? ¿Cómo funciona el adblock tan famoso que ahora mismo prácticamente todas las webs, si quieres ver su contenido, te obliga a quitar el adblock? ¿Cómo funciona ese sistema? Yo pienso que YouTube también debería de hacerlo. Lo de muchas veces te metes en un periódico y te dicen, no te dejamos ver esto porque tienes adblock permitido. O sea, no sé cómo te lo ponen exactamente. Pero eso YouTube lo debería de hacer porque sí. Si no se visualiza el anuncio, nosotros no generamos absolutamente nada. Por lo que, a ver, hay muchas veces que sí es verdad que muchos YouTubers se pasan poniendo anuncios, y eso es verdad que lo evitan. Pero yo qué sé, si te gusta el contenido de alguien, os recomiendo que lo quitéis, porque así es como él le estáis ayudando y os lo vamos a agradecer. Vale. ¿Consejos para iniciarse en el mundo? Pues eso, lo principal, la paciencia y luego también el tener un buen material. O sea, si tienes el objetivo de crecer, siempre en tu negocio tienes que invertir. Y entonces es importante el tener un buen material para crear contenido. Y ya luego, pues eso, lo que hemos comentado anteriormente, de adaptarse a la moda y también añadiendo tu toque. Siempre tienes que añadir un toque especial. Vale. Imaginemos que anuncian de repente Minecraft 2. ¿Qué tendría que tener ese Minecraft 2 para ti? ¿Qué mejorarías? ¿Qué cambios le harías? Hay gente que estaba hablando siempre de los gráficos, son característicos, obviamente, son una base. Ha mejorado, ¿eh? Respecto a los anteriores. Sí, pero bueno, tiene una estética, digamos, reconocible. Sí. Hay gente que está hablando de volverlo más realista, por ejemplo. ¿Tú qué cambios harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué le falta a Minecraft para una nueva versión para ti? Yo no sacaría una nueva versión, yo la dejaría así porque, como creo que Minecraft es código libre, la gente puede modificarlo como quiera. Y ahí están los mods, está también el pad de texturas y eso lo puedes modificar tú y tú puedes volver tu Minecraft más realista, si tú quieres. Entonces, sacar una segunda versión del juego sería, yo creo que sería absurdo. Ya hasta incluso, hablando de juegos de moda Among Us, tenía pensado sacar como Among Us 2, pero decidieron que no, preferían seguir actualizando el nuevo y no liar a la gente. Yo creo que eso ha sido algo positivo. Bueno, sabéis las personas que estáis aquí, de que tenemos un sorteo, que me están pasando ya, se han hecho ya el sorteo, de ganadores de videojuegos de PlayStation 4, de PS4 España. Entonces, vamos a pasar un momentito a decir los ganadores y ahora mismo no os levantéis, pero a la salida, en la entrada, podréis obtener vuestro premio, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar, si quieres, para que aquí el invitado dé las buenas noticias. Vale, el ganador del juego Medieval es Ángel Sutil. El ganador del NIO es Diana García Vaquero. De Days Gone va para José Carlos Zurbarán y para Marco García Martínez. El juego Dreams va para Félix Palmero Ariza. El juego Dead Stranding va para Ignacio Eguía Navarro. El God of War va para Daniel Gómez. Y el otro Medieval va para Luis Balbotín. El gel hidroalcohólico, que aquí las medidas de seguridad de la Fundación Cajasol son lo más importante. Bueno, y vamos a seguir un poco con la entrevista. A ver, cuéntanos un poco también tú, cómo te encuentras ahora tú. Cómo te encuentras, qué situación estás viviendo ahora, qué situación... Cómo te ves ahora mismo después de estos años y también el... En general estoy satisfecho, un poco nervioso, porque mañana tengo un examen de nerviosidad y eso. Pero bien, en general es bien. Y a mí me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, que no le dé nada de cosas. A ver, voy a retransmitir, porque no tenemos micros por el tema de higiene, lo voy a retransmitir para el público que nos está viendo. Lo que nos pregunta aquí la asistente es el tema de la vida social, digamos, después de vuestro trabajo. ¿Cómo compatibilizáis vuestro trabajo, vuestras rutinas? Que, como has comentado, es complicada, es de echar muchas horas en contenido, en grabación y demás. Después, vuestra vida social, vuestra vida con la familia. ¿Cómo compatibilizáis un poco eso y cómo vivís el día a día, digamos? Vale, muchas gracias por la pregunta. De vida social, los youtubers nos caracterizamos por tener poca. Y es cierto, es cierto. O sea, bueno, con la familia, como estamos en mi caso, vivo con mis padres todavía, pues es normal, es normal incluso. Yo diría que incluso es mejor, ¿no? Porque no estás fuera, estás ahí en casa, estás bien. Pero luego con los amigos, también depende de la edad. Pero el tener que cuadrar y tal, porque muchos amigos tienen vida nocturna. No puedo tener vida nocturna porque yo me levanto a las nueve. O sea que no puedo salir los jueves universitarios. Yo no tengo jueves universitarios. Solo me puedo limitar a salir los viernes y el sábado. Pero ya está, esos dos días es algo bueno que sacrifica, pero luego pues tiene también sus cosas positivas. Pero eso, se sacrifica un poquillo de vida social. ¿Alguna pregunta más por aquí del público? Vamos hacia aquí. ¿Uf, pregunta comprometida? A ver, a ver, ¿con qué me llevo mejor? Es que según el tema. Yo con Masi me llevo, la verdad que es que Masi y Elia son con los que más me llevo incluso fuera. Con Nacho también me llevo, me llevo muchísimo más antes, pero ahora, bueno, como él también está en Facebook, es streamea por la tarde y eso, no tenemos mucho de lo que hablar, sino que solo hablamos por la mañana. También de que falta mucho para grabar, que eso lo decimos en los vídeos de broma, pero que falta mucho grabar. Y entonces pues con los que más yo diría Masi y Elia, sobre todo. Y entre ellos dos no te puedo decir igual, porque yo diría que es lo mismo. Me llevo igual. Por allí teníamos otra pregunta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Voy a retransmitir las preguntas para los usuarios. Nos pregunta sobre la edad mínima, digamos, los requisitos mínimos de edad para los menores, para los niños, poder entrar en el mundo de los videojuegos y ya incluso acceder también al mundo de redes sociales y demás, que va todo un poco unido. Tu opinión a ese respecto, tú cuando empezaste, cómo eran los métodos de control y tu opinión ahora, que ahora mismo es mucho más fácil, que va cambiando todo, y en siete años, diez años, ha sido el acceso al mundo digital, lo tienen ya niños muy pequeños. ¿Cuándo empezarías tú? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Y qué recomiendas? A ver, cuando yo empecé, muchas gracias por la pregunta y por la otra pregunta también, que cuando yo empecé no había casi nada de lo que es el control parental, pero sí que mis padres estaban pendientes. Es verdad que a lo mejor hay otro tipo de personas que lo ignoran más, pero yo veo necesario el control porque no sabes, si no existe eso, no sabes a quién estás viendo tu niño y puedes estar viendo a gente que no sea adecuada para su edad, sobre todo para su desarrollo, el comportamiento y tal. Yo lo siento por muchos compañeros míos de profesión, pero hay muchos que no deberían de ser ejemplo para un niño de siete años. Entonces, pienso que es necesario, pero creo que se está llevando al nivel adecuado porque han añadido muchísimas reglas a YouTube a la hora de subir vídeos. Por ejemplo, antes daba igual, pero es que ahora al subir vídeos tienes que rellenar una encuesta diciendo que si hay un lenguaje inapropiado, que si hay algo de contenido para mayores, en fin, te ponen una encuesta y lo que sí es, porque Estados Unidos tiene una ley de, si es un contenido mayor de 13 años, pues ya es como, por decirlo así, más adulto, y luego está el de menor de 13. El de menor de 13, eso es como que si te ponen a ver poco yo. Entonces, eso es verdad que se limita mucho, o sea, nos limita mucho porque tenemos que estar intermedios. O sea, no podemos hacer un vídeo súper family friendly como Pocoyo, pero tampoco nosotros queremos hacer un vídeo con contenido explícito de mayores de 18 años. Entonces, a nosotros se nos complica un poco, pero lo agradecemos porque es lo que hay. O sea, está más controlado y pues si alguien tiene empatía, pues debe entender también que los padres quieren lo mejor para su hijo y el ver a gente que sube contenido de más de 18 años, pues eso debería de estar limitado y está limitado. Creo yo que bastante bien en estos momentos. Sí, bueno, realmente el código o el PEGI realmente siempre lo hemos tenido en España. Sí, pero no se le echaba mucha cuenta. Claro. O sea, yo, por ejemplo, iba antes a comprar el Calo Dietit con el que pone más de 18 años y no pasaba absolutamente nada. Ahora tampoco sé, porque yo lo compro físico, tampoco sé yo si te hacen una encuesta o algo, pero, en fin, eso yo supongo que sí que lo irán arreglando, pero a la hora de ver vídeos y eso sí que está controlado. ¿Ha sido más, en tu opinión, problemas de los padres que no controlan a los hijos o problemas de los productos que no están bien identificados? Pues yo diría que de ambas cosas, porque la gente siempre intenta aprovechar el máximo los huecos legales y entonces, claro, siempre llama la atención a cualquier persona, sea un niño o una persona adulta, contenido que te diga, uy, esto tiene jugo, tiene cosas. Pues entonces eso, luego ya ahí debería estar en casualidad el padre que diga, oye, esto no lo puedes ver porque es una barbaridad. Bueno, que nosotros nos hemos criado con Dragon Ball, nos hemos criado con Oliver y Benji. Claro. Y que, claro, no, eso está más en el mundo del anime, pero que el contenido, ese contenido ahora mismo sería impensable, el contenido de las peleas... Pero estaban censuradas, ¿eh? O sea, no había... O sea, no había... Censuradas ahora mismo... Bueno, puede ser que haya cambiado un poquillo la cosa... Chicho Terremoto, esos más mayores de... Pero bueno, eso sí lo tenemos que tener en cuenta, que también van cambiando quizás los... El mínimo aceptable para las edades. Y te voy a hacer yo una pregunta. Videojuegos en los colegios. ¿Qué opinas del uso del videojuego como forma de educación? Pues es algo positivo. O sea, si nosotros estamos evolucionando, la tecnología evoluciona, yo creo que la educación también debería de evolucionar, debería ser más atractiva también. No puede ser que el niño venga de las clases y diga, es que me aburro. Yo creo que debería de ser más interactivo, más como es la vida ahora, ¿no? Porque tú eres un mayor y si sigues haciendo, yo qué sé, lo mismo que se hacía hace 20 años, cuando nosotros, por decirlo así, la vida adulta ha evolucionado, pues te vas a quedar atrás. Entonces, pues yo lo veo bien y sé que hay en algunos países, Noruega creo que es, que en los colegios utilizan el Minecraft como un método educativo. Te abro las puertas laborales de aquí al futuro. Que yo me contrato. Bueno, ¿alguna pregunta más por parte del público? Sí. A otro. A otro. Nos pregunta aquí el usuario si tuviera que elegir otro juego diferente del Minecraft, ¿qué juego sería? ¿Y por qué? Vale. Pues yo elegiría el Roblox porque es muy parecido a lo que hago ahora, tanto el contenido como el público. Y además porque hay mucha variedad de juegos y no te vas a... Yo sé que no me voy a aburrir jugándolo ni grabándolo ni nada. Es más, yo te diría que en el grupo de grabación y eso, cuando grabamos Roblox es cuando más nos divertimos. Porque es que es un juego que puede hacer, yo qué sé, muchas cosas, puede hacer mucho el tonto y te lo pasa muy bien. Y gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más por parte del público? Pues vamos a redes sociales, que también nos está siguiendo mucha gente. Recuerdo desde el canal de Andalucía Información, Evento Andalucía Game. Estamos disponibles todavía, nos quedan unos minutillos ya desde el hashtag Andalucía Game. Nos preguntan... Sobre todo nos preguntan por el futuro del youtuber. Hay mucha, mucha gente que quiere ser youtuber. Y volvemos sobre todo en las preguntas, sobre todo además de chicos jóvenes. Tenemos a Enrique, arroba Enrique, que nos pregunta precisamente también por lo mismo, que quiere ser youtuber. Hay mucha gente que quiere ser youtuber. Me sorprende porque ahora como lo que está de moda es ser tiktoker, todo el mundo hace tiktok. Digo, no sé por qué todavía la gente sigue queriéndose... Probablemente quizás por el mundo del videojuego, tiktok queda un poquillo más limitado. Bueno, sí, es verdad que queda más limitado, eso es cierto. Pero no lo sé. O sea, actualmente yo diría que más la moda es ser streamer, por eso, streamar en Twitch y que ser youtuber. Vamos, que nosotros encantado que se le siga dando más caña a YouTube. Pero yo de inicio recomendaría empezar haciendo directos y luego coger los mejores momentos y subirlos a un canal de YouTube. Eso es lo que hace mucha gente y eso yo lo veo que funciona bastante bien. Y bueno, ¿tú empezaste con 14 años, empezaste más o menos? Con 14, sí. ¿Qué edad tú recomiendas también para empezar en este mundo? Es que, pues, está, o empiezas muy... Como no hablas de la paciencia, o empiezas muy... Muy pequeño, o sea, 14, 15 años... Yo te diría que creo que lo legal sería 16 años. Entonces yo recomiendo 16. Pero recomendaría empezar pronto, porque eso, tienes más paciencia y tienes más recorrido. Sobre todo porque si vas, por ejemplo, a la... Si vas a hacer una carrera o lo que sea, pues tienes durante esos años que puedes compaginar. Pues durante esos años tienes ese margen, ¿no? Pero, claro, yo es que, por ejemplo, con 27 años alguien empezando en YouTube, es que debería de tener muchísimo... Nunca es tarde. No, también no es. Pero me refiero... Es diferente. Es diferente porque se suele ser menos impaciente, quieres los resultados enseguida. Y eso es que es muy difícil. Es muy difícil conseguir resultados incluso en un año, te diría yo. O sea, tienes que estar durante mucho tiempo intentando, conociendo, pues, gente relacionada con el mundo y probando cosas. ¿Qué te parece, por ejemplo, bueno, ya las generaciones que empezamos o que hemos empezado con los videojuegos, ya están teniendo hijos, ya estamos en una nueva generación digital de videojuegos. Bueno, ¿qué recomiendas a esos padres en la interacción con ellos? ¿Recomiendas un juego conjunto, que jueguen juntos o no? ¿O el videojuego es un espacio para el niño o el adolescente donde no deben entrar los padres o es algo conjunto? Hombre, en la época adolescente, yo creo que el niño va a querer jugar solo. Solo, sí. Pero además, pequeño, no sé, yo me he pasado muy bien jugando Mario Kart con mi padre, aunque no tenía ni idea. Pero te lo pasas bien jugando al FIFA y tal. Pero bueno, también recomiendo hacer actividades físicas. Deportes importantes. Y de hecho, bueno, hay varios videojuegos, sobre todo Nintendo, quien creo yo que más ha sacado temas de fit, hacer deporte. El deporte al aire libre está muy bien. Obviamente es lo más recomendable, pero que también tenemos ciertas aplicaciones que son... El Jazz Dance y esas cosas, pero yo recuerdo algo que sacó Xbox, que era el Kinect, que iba a ser, se supone, ¿no? Algo sobre la revolución, un pase de deporte, para tal. Al final no ha durado ni dos años. Ya nadie se acuerda de ello. ¿Y tu primer recuerdo de un videojuego? Pues yo creo que fue el Mario de la Game Boy. Pues yo viajaba de pequeño, viajaba con mis padres y eso, y pues para no ser pesados... Para decir, falta mucho, falta mucho. Me ponía y dice, toma la Game Boy, niño, juega. Y pues empecé con tres años jugando al Mario, que no me enteraba mucho de las cosas, pero yo veía un muñequito saltando y me divertía. ¿Tus videojuegos, aparte de Minecraft y demás, el videojuego que te ha marcado, la infancia, adolescencia... Que digas, este juego es el juego que juegas 80 veces y sigues jugando 80 veces y nunca te cansas de ese juego? El Pokémon es el juego estrella... Igual de todo, tenemos 30, 40 videojuegos de Pokémon. Pues yo empecé con el Mundo Misterioso. Ese fue el que más cariño le cogí, además. El menos clásico. Fue el menos clásico, sí. Además todo el mundo me dice, empezamos el Mundo Misterioso, sé que Pokémon y Pokémon añadía una historia. Pues me gustó mucho y me pareció muy bueno. Luego ya fui probando los Pokémon típicos, y pues eso sí que son más de echarle un montón de horas que no te aburres. Porque encima termina, se supone, la historia y todavía te quedan cosas que hacer. ¿Has probado Pokémon Espada y Escudo? La última versión. Sí, sí, es lo de la Switch. Eso es. Sí, sí, los he probado y van evolucionando. ¿Qué te parece? Porque desde Niantic se prometió, digamos, el cambio, ya pasarlo a un mundo abierto, y las comparaciones con Breath of Wild. Eso siempre se ha hablado del Pokémon Mundo Abierto. Creo que hay páginas que hacen cosas parecidas y que te pueden meter online con tu amigo y hacer la historia juntos. Incluso era como algo parecido. No sé si se metió en el juicio, pero un juego, el Temtem, también, que era muy parecido al Pokémon, pero podías jugarlo con un amigo y hacer la historia juntos y todo eso. Y yo eso lo veo bien, pero ya son muy repetitivos. Ya no... Yo ya la verdad es que no juego. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia de los videojuegos? ¿Qué tipo...? Porque se está hablando mucho de que el single player, el modo individual, va a acabar desapareciendo. Que ya estamos abocados al videojuego, además de multiplataforma, que sean multijugador o que sean videojuegos en línea y quitando, digamos, esa parte del modo single player. ¿Cómo ves tú ese futuro? Ahora es que lo que está teniendo éxito son los multijugadores en línea, pero los masivos, como el Genshin, por ejemplo, que ahora está súper en moda, que encima es free to play. Y yo diría que es eso, ¿no? Lo del poder jugar con amigos. Sobre todo ahora que con el tema del confinamiento se está, diría yo, que mejorando esta industria porque en vez de hacer los planes con tus amigos en una casa, pues lo haces desde tu propia casa y te lo pasas igual de bien. Entonces yo creo que la evolución va a ir por ahí. ¿Crees que se seguirán, bueno, que entonces se seguirán haciendo videojuegos Skyrim, por ejemplo, de modo individual, aunque ya le han metido también multijugador, pero ¿crees que se acabarán o quedarán muy limitados los grandes títulos, digamos, que son al final de cuentas los que más venden? ¿Se limitarán, digamos, solo ya al multijugador por beneficio económico? Obviamente son empresas que quieren amortizar el videojuego. ¿Crees que irán prácticamente ahí y ya nos quedaremos entonces sin el player? Yo creo que no. Yo creo que lo que van a hacer es mezclar, como hace, por ejemplo, Carlos Dietrich, que toda su vida ha metido el modo de single player, una historia buena, y luego está el multijugador, que luego hay gente que pasa del modo historia, pero la verdad que la mayoría de las críticas y todo eso también se fijan en el modo historia y creo que es algo importante para un videojuego, que luego a lo mejor esas empresas, además de hacer sus juegos de modo historia, le añaden una mejora de multijugador o crean esa parte, por ejemplo, es que como cada día ha hecho con Warzone o Battlefield creo que también hizo lo suyo, en fin, que está bien que se centre en el multijugador, pero que no dejen atrás el modo historia. Yo creo que no lo van a hacer. Imagínate que viene aquí ahora la gran empresa multinacional y te dice hemos visto tus canales y tenemos 200 millones de euros para que elijas un tipo de videojuego para hacer un RPG, un online, ¿qué tipo de juego? Si te dieran a ti la opción, ¿qué tipo de juego de estos de grandes presupuestos como Marvel Avengers, aunque no les haya salido muy bien? ¿Pero qué harías tú? Uf, yo un juego de mundo abierto en lo que es que el Minecraft en sí tiene eso, puedes hacer lo que quieras, pues algo parecido, pero pero que le añadas pues eso, pues minijuegos, que sea una mezcla de todos los juegos que han triunfado en la historia que estén dentro. Una preguntilla, comprometida, ¿Nintendo, Sony o Microsoft? A mí me da igual, o sea, yo juego todo, es verdad que Nintendo tiene juegos históricos muy buenos y son muy entretenidos, pero luego Sony tiene más variedad, por decirlo así, así que yo no sé, yo me quedaría con Nintendo. Pregunta friki, ¿Pokémon o Digimon? Pokémon. Digimon nunca, no lo he visto. No lo he visto. Tengo amigos que cantan la canción en el opening y eso de Digimon. en todos los salones manga, videojuego, canción. Pero yo ni idea, o sea, no he visto, no he visto. Perfecto, pues no sé si tenéis alguna preguntilla más por parte del público, pues vamos a revisar un momentito aquí en online. nos preguntan por Ibai, obviamente. ¿Cómo crees que es el futuro? Me dicen, si crees que Ibai es el equivalente a los futbolistas de antaño para los jóvenes ahora. Es un referente de yo quiero ser como tal futbolista o quiero ser como tal cantante o como tal actor que digamos eran las tres ramas donde se reflejaba quizá la sociedad antes del mundo virtual. ¿Crees que él es el ejemplo o uno de los ejemplos para los jóvenes o quién sería tu ejemplo ideal para seguir? Mi ejemplo ideal sería el, bueno, Vegetta, Willyrex y el Rubius porque son los que han empezado hace muchísimo tiempo y todavía se mantienen. como, o sea, no has pasado de moda muchas veces que te dicen vas a pasar de moda en dos años pero ellos no han pasado de moda, siguen todavía y luego sí que pienso que ahora el referente actual es Ibai, o sea, todos estoy casi seguro de los que están conectados en este mundo le gustaría pues hacer lo que hacer, ¿no? Él puede reunir, yo qué sé, es que reunir a Neymar, a Kurtz, al Kun Agüero, luego a Cetangana también que estuve el otro día y esas cosas pues yo creo que a cualquiera pero sean niños, sean adolescentes, sean incluso nosotros los youtubers mundanos, ¿no? Por decir así, no me gustaría. Quiero decir, Ibai ha dejado un poco el... parece que ya un poco que quizás el videojuego es anecdótico en su canal, ¿no? O no. Porque mucha gente del mundo gamer dice eso, que Ibai sigue gustando pero obviamente ya sin una vinculación directa al League of Legends o algún... Básicamente quizás un canal más de entretenimiento independiente al videojuego aunque use algún videojuego. No sé cómo ves su... Está más cerca ya del entretenimiento global y ha dejado el videojuego ya como una simple herramienta o es parte del videojuego. Es que lo que hace él yo creo que es lo que todo creador de contenido busca que es que te vean a ti. O sea, que no vean lo que estás jugando, ¿no? Sino que te vean más a ti. O sea, que tú a lo mejor estás haciendo otro juego que te lo vean porque los que están ahí es que te están viendo a ti y no están viendo el juego y eso es pues lo que esto grande, ¿no? Vegetta, Willy, Rubio, Ibai han logrado que da igual lo que ellos suban que eso lo van a ver. Entonces, pues, yo te diría que él en sí ya supera a cualquier videojuego. Bueno, pues, vamos a ir finalizando esta entrevista por si te doy paso para que te despidas del público tanto asistente como el virtual. Pues, muchas gracias a todos los que hay venido. Espero que hayáis aprendido algo sobre este sector, Que siempre gusta conocer cosas nuevas, informarte de la actualidad y, nada, os recuerdo que tenéis ahí la chapita por si alguien se ha que llevar de recuerdo y, nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos por la asistencia tanto al público presencial como al virtual y desde Andalucía Información y desde aquí de la Fundación Cajasol os damos las gracias por haber participado en esta edición COVID de Andalucía Game y recordaros que el año que viene volveremos ya si Dios quiere de forma normal y volveremos a contar pues con profesionales de la talla de Pancry que está aquí con nosotros y muchas novedades más a lo largo del año. Toda la información como siempre la seguiréis teniendo en Andalucía Información. Muchas gracias por asistir. Aplausos 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 No, no, no es nada bueno, no es nada positivo pero bueno vamos a ir comiendo el mundo Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina